La industria cárnica observa con mucha desconfianza lo que está sucediendo con la nueva intervención del gobierno sobre el mercado de exportación de carnes porque en principio cuando la norma apareció la miraron con buenos ojos porque la primer parte de la norma, el pedido de información, lo que hace es saca del juego o complica mucho a aquellos que habían entrado a la exportación de carnes más por un tema especulativo que por un tema productivo. Eran inclusive venidos de otros rubros, exportaban carne y aprovechaban algunas liquidaciones de divisas no tan transparentes para hacer importantes diferencias. Por supuesto, estos jugadores complicaban todo el negocio en general de la exportación de carne por eso la industria veía con buenos ojos esta normativa. Pero claro, lo importante es ver después cómo se aplica la norma porque la historia que tenemos en la Argentina con este tipo de gobiernos y con los ROES nunca ha sido positiva. Después se utilizan para en realidad frenar las exportaciones o manejarlas con reclamos o con pedidos, con exigencias para el mercado interno. Entonces lo importante era ver cómo van a manejar esa norma. También les consultábamos sobre el tema de la duplicación de la información y me decían que si bien toda la información que está pidiendo ya existe, no es una información que no existía, existe pero en distintos organismos. Ahora un solo organismo va a centralizar toda esa información y duplicarla. Si bien es un problema administrativo, me decían que tampoco es una gran complicación porque una vez que generaron el informe, enviar dos copias a dos organismos distintos tampoco sería un gran problema. Lo que los tiene realmente muy preocupados a la industria es ese doble discurso que hay, ver sentado al presidente Alberto Fernández con su par de México hablando de exportación de carnes, abrir un mercado de ese tipo, por supuesto que para la industria es una muy buena noticia, pero por otro lado ver a la secretaria, a la ministra de Comercio decir que va a cerrar las exportaciones, este doble discurso es el que realmente preocupa con lo cual la industria está prestando mucha atención a ver cómo van a utilizar en realidad esta nueva normativa. Yo le consultaba en cuánto tiempo nos vamos a poder dar cuenta si es bueno o malo la forma en la que lo usan y me decían en muy pocos días, al ver una o dos exportaciones enseguida se va a poder ver cómo van a usar la norma. Así que la industria, como decíamos, primero con Beneplácito vio la norma, ahora lo mira con mucha desconfianza y viendo cómo actuarán en los próximos días.